Hola, me llamo Locuendo. Hoy no voy a hablar de nada porque estoy feliz. Y no quiero gastar mi tiempo en hablar tanto en este video. Bueno esta solo es una prueba de Vegas Pro así que no voy a decir mucho. Que tengas buenas noches o buenos días. Se despide Locuendo. Adiós.